Buenas, hoy tenemos aquí este Peugeot 407 con un problema en el evaluna eléctrico izquierdo del conductor, vais a ver el problema que tiene, cuando lo subimos se inclina de atrás y es como si tropezara con algo y vuelve a bajarlo, si nos fijamos aquí delante lo que hace es que lo lleva fuera de su carril, él debería de estar entrando por aquí pero viene por fuera, achuchándole a la goma entonces vamos a quitar el panel de la puerta y vamos a ver qué nos encontramos que es lo que se está encontrando el cristal para que lo obligue de esa manera y se salga fuera de carril, vamos a empezar a quitarle el panel perdonad pero de antes ahora me falta una muela y no voy a poder hablar mucho vamos a quitarle el protector este metiendo la palanquilla por aquí, la vamos a coger ahora mismo levantamos la goma esta que tiene un tornillo de toro debajo quitamos este tornillo que tenemos aquí también, este de aquí vamos a quitarle estos dos tornillos con el embellejedor le vamos a hacer palanca aquí alante en la parte delantera las dos tornillos Como podéis ver, tiene aquí este tetoncillo que entra hacia adentro, por eso levantamos primero delante y tiramos, vamos a quitar el que tenemos aquí, y a ver que nos queda. Quitamos la fundilla que tiene. ¡Suscríbete al canal! Aquí tenéis que tirarle a las pestañas estas que tenemos aquí, las echamos así hacia afuera y tiramos del conector. Ya le vamos a meter la palanca. ¡Suscríbete al canal! Ahora tiene que salir hacia arriba porque tenemos aquí un enganche que entra dentro de una ranura. Entonces lo que tenemos que hacer es sacarla hacia arriba y por atrás. quitamos la luz de la puerta también. Y así podamos trabajar en una fase. Y así podamos trabajar en una fase. Vamos a conectar los mandos para hacerlo funcionar y ver cómo van. Veis el mecanismo por aquí por dentro. ¡Vamos! 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 Voy a quitarle el altavoz para poder meter mano por aquí al guía de la ventana. Voy a coger un taladro y con el taladro quitamos los remaches que tenemos. Vuelta un taladro y se aproveche en el alto. Lo que estoy viendo es que está fuera del carril, voy a intentar soltarla de aquí y a ver si hace un poco desplazar el cristal, encajarlo en el carril y a ver si vuelve a funcionar bien o cual es el problema. Gracias por ver el video. Gracias. Vamos a apretarlo, le hacemos la prueba con su propio motorcillo a ver lo que hace y a ver si es cuestión de que se salió del carril. Vamos a apretarlo. Gracias. Ya os he dicho, perdonad por el habla, pero es que tengo una muela recién sacada. Vamos a apretarlo. Vamos a apretarlo. Vamos a apretarlo. Bueno, ahi podemos apretar el cristal, encajamos la goma esta. He podido observar, aqui la goma del carril delantero esta fuera, entonces en algun momento se dobla o algo, la obliga y dice que no sube, entonces se la vamos a meter en el sitio y ya parece que todo el fallo era eso, vamos a meterlo en el sitio, comprobamos otra vez y ya cerramos. Pues ya tenemos la goma metida aqui en su sitio, ya nos queda, hemos comprobado que funciona, que sube y baja bien, pues vamos a montar el altavoz y montamos ya el resto. Música 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 Una vez ya que lo tenemos montado y comprobado, habéis visto que antes iba, le dejaba pulsado el botón y iba por pasos, tenía que quitar el botón, darle otra vez y iba a tramos. Como reseteamos el elevaluna, ponemos el contacto, nos dejamos pulsado durante 3 o 5 segundos hacia arriba, soltamos el botón y ya nos funciona perfectamente con un toque. Música Pues ha sido todo con respecto a la elevaluna, el fallo no ha habido que poner ninguna pieza mecánica ni nada, ha sido todo meterlo por su guía del carril de cristal, y eso ha sido todo. Pues, muchas gracias por ver el vídeo, si os ha gustado suscribirse y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Música Música